Ella simplemente dijo que en las mañanas así de... Y es que la Vivi le dijo a tu mañana que ella no va. Esta fue una publicación del Metro Libre, si no me equivoco, donde ella acepta de que no va a ir más a tu mañana. Ahí está, dice, dejará tu mañana. Janet Carrillo, conocida como la Vivi, expresó que no volverá al programa matutino porque quiere dedicarle tiempo suficiente a su hija, pero aclaró que no dejará la serie Infraganti. Explicó que no ha presentado de forma oficial su carta de renuncia a tu mañana y anunció que muy pronto retomará su trabajo como animadora de fiestas durante las noches. Obviamente no nos podíamos quedar nada más con esta publicación y llamamos a la Vivi y esto fue lo que nos dijo. Oye Vivi, mira, nos enteramos por una publicación de que vas a volver a la TV, pero ¿cuándo exactamente? En septiembre vuelvo al programa Infraganti, a ser presentadora y a actuar en los sketch y todo lo demás. Para tu mañana no vas, como le dijiste al Metro Libre. Sí, exacto. No voy porque para dedicarle un poco de tiempo más a mi hija, ya que como tuve complicaciones en el parto, me dio preeclampsia y bueno, mi hija fue de siete vecinas, entonces ella necesita un poquito más como de cariño, como de amor. Tú todavía no has hecho oficial, ¿por qué? ¿No crees que eso está un poco mal? No sé, mira, todavía no me han hablado de algo concreto, pero bueno, si me hablan de algo concreto, podemos pensarlo a ver, ¿no? Quizás pues hay posibilidad de que no te vayas de tu mañana. Puede ser, pero si no, bueno, me quedaría en Infraganti, ¿no? Si hay una buena suma, lo haría de nuevo. Porque sabes que ahora, mi amor, ahora hay que comprar pamper leche y toda esa cosa y a dónde está, va a ver. Pero no se preocupen que ya pronto la gente va a conocer a Ali, a Gabriela. Y voy a aclarar una cosa, no es que me la tire de estrella, como una man que me puso que yo me creo Angelina, ni a Jolie, ni nada de eso, sino que de verdad, o sea, que hay veces hay gente mala en las redes y todo lo demás, pero yo quiero que mi hija se recupere bien. Cuando mi hija se recupere bien, entonces yo la enseño a todo el mundo. Y se le respeta esa decisión de la Vivi porque es su pequeña y va a protegerla siempre. Y también hablamos con Ferguson, con Gerson de Infraganti. Y esto fue lo que él nos dijo respecto a que Vivi continúa en Infraganti. Vimos pues una publicación en un periódico que la Vivi no va a continuar en Tu Mañana, pero sí va a continuar entonces en Infraganti porque hemos visto promos con ella y toda la cosa. Ella todavía está en licencia de maternidad, pero yo sí, no sé cómo es el deal de ella con Tu Mañana, eso sí no sé, pero sí que cuando termine su maternidad sí regresa a Infraganti. Pero te ha dicho por qué decidió sí quedarse en Infraganti y no salir de repente y salir de Tu Mañana. No, la verdad sí no, no. Es que el deal que ella tenía con Tu Mañana no tenía nada que ver con nosotros. Así que no sé cómo ella manejaba las negociaciones con Tu Mañana. Así que así tendría que preguntarle a ella misma, ¿no? ¿Qué dice la gente, los fans, los seguidores, la cosa? No, la extrañan, la extrañan. Obviamente la Vivi es un personaje muy carismático y por supuesto la gente, mucha gente pregunta de cuándo regresa y demás. Y como hay que buscar todas las partes de una historia, también hablamos con Niki y la Torraca a ver qué era lo que había pasado con Tu Mañana y esto fue lo que nos dijo. La Vivi dijo pues que ya no va a volver a Tu Mañana. ¿Ella te explicó de repente las razones por las cuales no va a regresar? La verdad no. Me imagino que será por la niña, pero específicamente así 100% no nos ha explicado nada. O sea, ella no te llamó porque te enteraste de repente por la publicación o ella en algún momento habló con la producción y le dijo no, no voy a regresar más. No, la verdad me interesó por la publicación, pero específicamente de parte de ella no lo ha mencionado. Entonces tú asumes que es por cuestión de repente para tener más tiempo con su hija. Sí, eso es verdad. Sin embargo, hablamos con Gerson y ella nos dice incluso están tirando promos con la Vivi. La Vivi tan pronto se recupere de su embarazo pues va a regresar a Infraganti. Tengo entendido que sí, que por ese lado. Recuerde que ya empezó primero con Infraganti y de ahí entonces se unió a Tu Mañana. Pero su programa primero ha sido siempre Infraganti, ¿no? ¿Esperas tú entonces que ella se comunique con ustedes oficialmente? No, igual me estaba para que entre y ahí entonces vemos qué pasa, ¿no? ¿Cómo cuándo tiene planificado que entre la Vivi? Me imagino que después de su licencia. Ustedes, pero ustedes como quien dice tienen el espacio para la Vivi. Es decir que si ella ha regresado de su maternidad pues ella tenía el espacio en Tu Mañana. Si no está es porque ella misma lo ha decidido. Sí, igual se conversaría con ella igual para el espacio de novelas u otro espacio, ¿no? Igual aquí conversando las cosas arreglan igual, ¿no? Bueno, para los que no saben Nicki Letorra acá él es productor de contenido de Tu Mañana y yo creo que lo que está pasando aquí es que Vivi con su hija recién nacida con dos trabajos ella va a escoger por el trabajo que más dinero le da. Debe ser que Tu Mañana no le paga tan bien como ella espera para poder despegarse de su hija en estos momentos por eso que Maybe está esperando una contraoferta. ¿Conclusión tuya? Yo creo que la Vivi debe conversar con Nicki Letorra acá que se quede en Tu Mañana que se quede infragante. Además recuerda que la Vivi creo que tenía otro puesto en producción en Metcon ella empezó como parqueando en Tu Mañana no era nada cero ni nada como que no sé si le pagaban o no le pagaban ¿me entiendes? Pero sé que ella tenía un salario por trabajar en el departamento de producción con ellos ahí en Metcon por eso no sé Sí, correcto y luego como en relajito y eso ella la metía en Debejito Claro los dos esa no es la su conclusión real Esa es mi conclusión el trabajo más difícil que existe sobre la tierra es ser mamá tener un recién nacido en casa y levantarte a la una a las tres a las cuatro y a la hora a todas las horas que el chiquillo a la chiquilla pide comida y pide y llora no te da fuerza para levantarte a las siete de la mañana para producirte para tu mañana ahí está la respuesta pero hay que pagar los panfers y las leches pero qué pasó tú lo haces después de las once de la mañana mi amor que puede empezar a producir porque tú no puedes seguir la cosa un día si ella acaba de decir si hay buen chen chen que me llame que voy si ella acaba de decir que valga la pena de plata y además y tampoco estoy de acuerdo que digas que si lo que yo dije porque es mi opinión igual estamos de acuerdo pero lo que te quiero decir es que ahorita mismo si ella no me están pagando bien en tu mañana y el cansancio y la cosa si tú me estás pagando un buen billete eso fue lo que yo dije yo me hago con Ana de la costa claro justamente es lo que acabo de decir tú me entiendes Titi justamente es lo que acabo de decir cuando ustedes vayan a parir me avisan cuando tú paras Franklin tú me avisas es que no es justo oíste que no es justo